Muy buenos días mis queridos amigos, hoy me siento feliz por un día especial, gracias a Dios y en primer lugar a mi madre que me ha traído a este mundo, quiero desearle a todas las mamás un feliz día de las madres. Dios del cielo haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor te dé gran bendición y gracias a ti madre es que hoy como hijos somos hijos de valores, hijos de bendiciones. Y gracias a esa madre que nos enseñó el fundamento del amor de Dios, nos enseñó a leer, nos enseñó a entender muchas cosas de la vida. Gracias mamá. Hoy es un día de felicidad, hoy festejamos a nuestra mamá. Le pido al cielo amor y bondad, risa y ternura tendrás. Paladré y paladré en tu día de amor, risa y ternura, amor que es de Dios. Y yo no olvidaré, amor que siempre tendré, nunca en el mundo encontraré, y nunca en el mundo encontraré. Madre querida, me siento feliz, porque me has dado razón de vivir. Donde reino el amor y la paz, hoy siento felicidad. Maladré y paladré en tu día de amor, risa y ternura, amor que es de Dios. Y yo no olvidaré, y yo no olvidaré, amor que siempre tendré, y nunca en el mundo encontraré. Y nunca en el mundo encontraré. Dios te bendiga.